Este es el polémico video que probaría los lazos de mandatarios venezolanos con la guerrilla colombiana. En las imágenes publicadas por el canal local de Maracaibo, su visión, supuestamente aparece el alcalde de esa ciudad, Giancarlo de Martino, presuntamente entregando cajas con provisiones a quienes serían subversivos del ELN. Según el informativo de su visión, el documento fílmico tiene una duración de un minuto y medio, y aunque no tiene audio, cuenta con subtítulos, que afirman, por ejemplo, que el lugar en el que fue grabado sería una base del bloque noroccidental del ELN en la frontera colombo-venezolana. El noticiero local señala que los hombres, quienes al parecer son guerrilleros y que están junto a la persona que sería el alcalde, están vestidos con uniformes y boinas alusivas a Chávez, y quien supuestamente acompaña al mandatario sería alias Petróleo, un presunto subversivo de un frente de las FARC que opera en La Guajira. Las directivas del canal aseguraron que el video fue filtrado por fuentes del chavismo y que para efectuar la entrega de la supuesta ayuda, se habrían usado vehículos oficiales y se habrían intervenido funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.